A ver usted, mi amigo hincha del Deportivo Independiente de Medellín, o mejor dicho, penalti. Voy a bautizar, señor, penalti. Son 50% de probabilidad de fallarlo, de convertirlo, 50-50 y tener 70% de penalti cerrado. No, hermano, usted no se me ría mucho, señor hincha de Nacional, o mejor dicho, minuto de Dios. Ustedes han ganado finales en el último minuto, pero también han perdido. 2004 y 2018-1. Ojo con eso, señorito, no me goce mucho al compañero. Dos minutos de Dios y o penalti. A uno que le digan, minuto de Dios o penalti cerrado.